Para el ministro de Educación, un estudiante universitario que no sea capaz de obtener una nota media de 6,5 para obtener una beca, debe replantearse si seguir o no con esos estudios. Y es que con la reforma de la ley educativa, los requisitos para acceder a ella subirán un punto. Por tanto, hemos pasado de un 5,5 a un 6,5. José Ignacio Berta asegura que la exigencia no es nada de otro mundo. Y en la calle, algunos comprenden el requerimiento. Yo creo que por una parte sí y por otra no. Por una parte sí porque creo que el que vale, tiene que valer y entonces hay que favorecerle. Pero hay mucha gente que son bastante vagos. El que no puede más del 5 no tiene por qué tampoco premiarle si no puede más. Pero lo cierto es que estas nuevas declaraciones del ministro no han sentado bien a muchos. Vergonzoso. No creo que se pueda medir demasiado bien la capacidad que tiene un estudiante de sacar una carrera por un 6,5. Es nota media puntual a lo mejor en el bachillerato. Que bueno, no tiene por qué quedarse sin opción de recibir una beca, de poder estudiar. Me parece fatal porque ahora mismo no puedes permitirte pagar. Es que estudiar ahora mismo se va a hacer para los ricos. Entonces yo no sé que hay que ser súper dotado ahora para estudiar. Pero porque estudiar no se lo puede permitir cualquiera. Solamente van a poder estudiar los que tienen dinero, eso sí, claro. ¿Y cuál es la postura de la Universidad de la región? Su rector ha admitido que están acercando posturas y que les preocupa que algunos alumnos no puedan acceder a una carrera universitaria. Nos preocupa en los criterios académicos, sabiendo la dificultad que supone para algunos estudiantes con menos recursos, cursar la institución universitaria. Confío en que haya una aproximación de posturas. Por lo menos el compromiso del ministro en la reunión de la CRUE de la semana pasada es hablar con los rectores y tratar de conocer con mayor detalle la postura de los rectores y reflexionar sobre nuestras peticiones. Y es que el ministro de Educación volvió a subrayar el hecho de que en nuestro país la demanda de la formación profesional sea mucho menor que en el resto de Europa, algo que puede modificar el aumento de la dificultad para acceder a las becas universitarias.